¿Qué es la idea de la apertura del turismo en Bariloche? De hecho, la idea que teníamos desde Ateba es, en el día de la apertura del turismo en Bariloche, comunicar que también tenemos todos los protocolos para los estudiantes aprobados, con el trabajo que ha conllevado desde provincia, municipio, parques y nosotros mismos, para preparar todo y ya están activos y aprobados. A ver, esto significa que está el escenario dado para salir a, por lo menos, comercializar y ofrecer un producto. Esto ya es, ahora el tema es generar el mercado, ¿no? ¿Qué han podido ver ustedes respecto de esto? Sí, en realidad no es generar el producto porque nosotros, digamos, los pasajeros ya han comprado el viaje con un tiempo de anticipación, los chicos estaban esperando para venir. El punto es dar las condiciones de seguridad y de las aprobaciones pertinentes de municipio o provincia. Hoy por hoy, lo que nosotros hacemos es abrir la puerta a que cada operador pueda empezar a reprogramar sus viajes y que nosotros empecemos a poder girar la rueda que tenemos del turismo estudiante. Las empresas más chicas tienen más posibilidades de estar a más mediano plazo de llegar a la ciudad que una empresa grande que tiene un volumen de reprogramación más complejo, ya sea en transporte, hotelería, sentarse con los clientes a rever las fechas. Así que nosotros pensamos que en diciembre el ingreso va a ser muy progresivo, escalonado, muy tranquilo y quizás para enero empiecen un poco más el volumen. Había dos desafíos muy grandes que ustedes tenían. Uno era ver cómo se corregía o cómo se mantenía finalmente al cliente que había empezado el pago de un viaje para que siga siendo un cliente. Y el otro desafío era cómo se comercializaban de aquí hacia adelante, ¿no? Porque de hecho el escenario en el cual se comercializaba, que era el colegio, estaba cerrado. Con lo cual había como dos desafíos muy grandes. ¿Se ha podido avanzar en este sentido? Mira, hay algo que realmente nos sorprende. El cliente que ya tenía comprado el viaje, hoy lo decía hace un ratito, nos preguntaban qué margen de caída estipulábamos. Nosotros lo vemos con los operadores y la respuesta es que no supera el 20%. Y eso nos da la pauta de que tanto los chicos como los padres quieren que el viaje se realice. Yo creo que esto también se suma a que es un año muy complejo. Los chicos han tenido un encierro importante. No estar en el colegio, todo hacerlo por Zoom, genera unas ganas más fuertes aún de querer hacer el viaje de egresados. No se ha dejado de vender porque se ha utilizado la nueva modalidad de Zoom o virtual, pero falta concretar una mejor venta. Y por eso también queríamos dar esta señal de que esto no se cortó, que empezamos de nuevo y que con los cuidados necesarios el viaje se puede realizar. ¡Gracias!